Por otra parte, hoy 29 de septiembre se celebra el Día del Odontólogo Salvadoreño. Por eso en la siguiente nota le vamos a contar cada cuánto debemos visitar a estos profesionales para evitar que las enfermedades puedan complicarse, se detengan a tiempo y el cuidado sea el idóneo para nuestra salud bucal. Estos son los sonidos de un consultorio odontológico. Hola semana, ¿cómo es? La tengo. Vamos a sentarnos y a revisar cómo está. Roxana llegó a realizarse su chequeo, ya que cuida de su salud bucal. Ahorita estoy en el tratamiento de ortodoncia, visito al odontólogo cada mes, ya que cada mes me tienen que estar haciendo el ajuste mensual y la limpieza me la hace la doctora cada tres meses. Vamos a quitar los lentecitos y vamos a poner unos lentecitos de protección. Los chequeos varían dependiendo de cada caso. Decimos que la visita al dentista debe de ser por lo menos dos veces al año. Yo sugiero tres. ¿Por qué razón? Porque nuestra alimentación ha cambiado. Ya no es tan nutrida como antes o llevamos muchos alimentos carbonatados. Las embarazadas es importante que asistan a su evaluación, ya que se pueden detectar enfermedades. Toda nuestra alimentación llega a nuestro bebé por nuestro diente, ¿verdad? Nuestro cuerpo es quien le da la nutrición a nuestro bebé. Entonces, si estamos teniendo una bacteria en nuestra boca, es muy probable que esas bacterias también lleguen a afectar a nuestro bebé. No solo basta con cepillarse tres veces al día. Existen diversas enfermedades que podemos adquirir con hábitos inadecuados. Recuerda cuando el tipo de procedimientos o tratamientos que le han hecho en boca. Lo que vemos con mayor frecuencia es caries dental, enfermedades periodontales como lo es gingivitis, periodontitis, que eso es básicamente inflamación de las encías, pérdida del huesito. Recuerde velar por su salud bucal. Ana Quintanilla para TL2.